Hola, muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 2 de enero. Estamos ya, pasado la octava de Navidad, en esas ferias que van antes de la Epifanía. El Evangelio del día de hoy es Juan 1, 19 al 28. Leemos el testimonio que Juan Bautista da de Jesús, siguiendo con la lectura del primer capítulo de Juan. El Bautista, al que habíamos oído en el Adviento, preparando los caminos del Señor, ahora lo señala ya presente en medio de Israel. Con toda honradez da testimonio de él. Juan no es el Mesías, yo no soy. Yo soy la voz que grita. Al que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. La palabra es Jesús. Juan solo es la voz. La luz es Cristo. Juan solo el reflejo de esa luz. Y anuncia a Cristo, en medio de vosotros, hay uno que no conocéis, que existía antes que yo. Los primeros días de este nuevo año, los que estamos celebrando en cristiano la encarnación de Dios en nuestra historia, tenemos motivos para llenarnos de alegría y empezar el año en la confianza. El Dios con nosotros sigue siendo la base de nuestra fiesta y permanecerle fieles la mejor consigna para el año nuevo. Hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestra historia, en nuestra existencia personal y comunitaria. No por eso sucederán milagros en nuestra vida. Pero, bueno, milagros como la gente piensa milagros. Porque milagros hay todos los días. Abrir la pestaña ya es un milagro. El tener vida, aunque la sangre no circule, poder comulgar, escuchar la palabra de Dios. Anda, que no son esos milagros. Pero la Navidad continúa dentro de nosotros y no solo en los días del calendario. Cambiará el color de todo el año. El Señor saldrá a nuestro encuentro cada día en la vida ordinaria, en los días felices y en los días grises, en los días de tormenta, para darnos ánimo y sentido de vivir. También nosotros experimentamos la presencia en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea del mal y de lo que podemos llamar anticristos. O sea, lo que no es Cristo, lo que no es evangelio, sino precisamente anti-evangelio. Las bienaventuranzas de Jesús no coinciden para nada con las que nos ofrece el mundo. Haremos bien en mantener abiertos los ojos y saber discernir lo que es verdadero y lo que es mentira. Después de una semana de Navidad, ¿permanecemos en la misma clave de fe y alegría unidos al Padre y a Cristo movidos por su espíritu? ¿O ha sido una celebración fugaz y superficial? Ojalá no nos dejemos engañar y Jesús sea el criterio de vida para todo el año que empieza. Cara a los demás podemos preguntarnos, siguiendo el ejemplo de Juan Bautista, si somos buenos testigos de Jesús. ¿Somos su voz, su luz reflejada o nos predicamos a nosotros mismos? ¿Sabemos decir humildemente yo no soy? Nuestra misión como cristianos, y más si somos religiosos o sacerdote, como es mi caso, es decir, a este mundo en medio de vosotros está y ayudarles a que lo conozcan y que lo amen y que hagan un cursillo, unos ejercicios espirituales. Ojalá, además, nosotros mismos no seamos anticristos, que no enseñemos lo contrario de lo que nos enseña Cristo Jesús. El día 2 de enero, la Iglesia celebra la memoria de los santos Basilio el Grande y Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia. Basilio, nieto de Santa Macrina por parte de padre y de un mártir por parte de madre, hijo de Santa Emelia y hermano de Santa Macrina la joven, de San Pedro, obispo de Sebaste y de San Gregorio, obispo de Nisa. Basilio, por la excelencia de sus cualidades personales y por la santidad de su vida, es una de las figuras más importantes de aquella época extraordinaria en la historia de la Iglesia que fue el siglo IV. Sus contemporáneos ya le distinguían con el nombre de el Grande. Basilio es célebre especialmente como defensor de la fe de Nicea. Contribuyó notablemente al desarrollo del dogma de la Santísima Trinidad, de una manera particular de la doctrina relativa al Espíritu Santo y la defensa del catolicismo contra el imperialismo arriano. Murió el 1 de enero del año 379, cuando contaba unos 50 años. Es también el primer día del año cuando lo celebra la Iglesia romana y así lo celebra también la Iglesia griega. El actual calendario le asigna el día 2, mientras que desde el siglo XIII los occidentales celebraban su fiesta el 14 de junio. Gregorio de Nacianzo, llamado el teólogo, era hijo de Gregorio I, obispo de Nacianzo y de Santa Nona, hermano de los santos Gorgina y Cesario y primo de San Anfiloco, obispo de Conia. Recibió la formación en las dos cesareas, la de Capadocia y la de Palestina, en Alejandría y en Atenas, donde conoció al que debía ser su amigo íntimo, San Basilio, con el que durante una temporada compartió la soledad de Capadocia. Gran humanista, orador, muy dotado, consciente de los propios valores, disimula tampoco estos sentimientos que llega hasta sorprender, pero era piadoso, sincero y lleno de temor de Dios. Buen poeta nos ha dejado 16.000 versos. El sobrenombre de teólogo está justificado. Murió hacia el año 390. Las iglesias orientales lo celebran del 19 al 25 de enero. La iglesia romana renuncia con su actual calendario a la fecha tradicional desde el siglo XVI, el 9 de mayo, a fin de festejar a los dos amigos juntos en una sola conmemoración, Basilio y Gregorio. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de estos dos grandes santos, obispos y doctores de la iglesia. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.